La famosa pirámide del Hotel Crown Plaza es uno de los edificios icónicos de Managua, que cuenta con una interesante historia, no solo por haber sobrevivido al mortal terremoto de 1972, sino porque en sus habitaciones se hospedaron personalidades como el famoso multimillonario Howard Hughes. El hotel hizo recientemente una inversión de 3 millones de dólares y para hablarnos de este tema nos acompaña hoy en el estudio Loida López, directora de ventas del Hotel Crown Plaza. Muchas gracias por acompañarnos acá hoy en esta noche, Loida. Gracias, Carlos, por invitarnos. Contanos en qué consistió esta inversión de más de 3 millones de dólares que hicieron en el Crown Plaza y que terminó en diciembre del 2016. Sí, fue una inversión que prácticamente fue una reinvención. Renovamos las 140 habitaciones del hotel, renovamos áreas comunes como el lobby, como el restaurante, como el lobby bar. Por ejemplo, en las habitaciones cambiamos, hablando de la mera habitación, alfombras, papel tapiz, cortinas, colchones, muebles, equipos electrónicos. La televisión es una televisión de 43 pulgadas de alta definición con señal de cable digital. Cambiamos los teléfonos, las lámparas son de, le puedes cambiar la intensidad de la iluminación, creo que te lo mencioné, con tecnología LED para ahorro de energía. En el baño propiamente eliminamos las bañeras, nosotros teníamos antes bañera que además de ser un poco grande, incómodo, digamos, también gastaban mucha agua. Las eliminamos y se volvieron duchas. Cambiamos las cortinas y colocamos cortinas de vidrio temperado en los baños. Y algo bien importante, la loza sanitaria se cambió porque antes era fluxómetro. Y el fluxómetro tiene dos cosas interesantes. Cuando lo baja, hace mucho ruido y gasta mucha agua. Entonces, el tanque ahorra de por sí este recurso tan básico en Nicaragua. Se ha convertido en un hotel más ecológico. Es un hotel más ecológico, un uso más adecuado de los recursos que tenemos, que eso es lo más importante que, bueno, eso y otro estándar que te voy a contar para que sea un éxito al final para nosotros, para el huésped y para el ambiente. Por ejemplo, lo que te iba a mencionar del ahorro, nosotros tenemos un, que no solo es la parte monetaria, tenemos un estándar que se llama Sleep Quality, la calidad del sueño. Entonces, en una encuesta que recibe el huésped, cuando hace check-out, le preguntan cómo fue su descanso, durmió bien, tenía ruido, etc. Entonces, este inodoro, por supuesto que hacían mucho ruido. Y ese es uno de los, por eso viene esta historia de renovar hasta ese tipo de mobiliario o de losa que tenemos en el hotel. Entonces, este estándar dice cómo fue la tensión cuando vieron la puerta, escuchó ruido en el pasillo. Entonces, tenemos una serie de medidas de la mano con la renovación para que el huésped no perciba ese tipo de incomodidades a la hora de su estadía. Contanos cómo ha crecido en la oferta de habitaciones. Mencionaba 140 habitaciones. Estas han sido, las 140 habitaciones son originales, las ha aumentado o tienen planes de incrementar la oferta. No, son 140 habitaciones. No se hizo a un aumento de cantidad. Más bien se hizo realmente una reinvención de cada habitación. Nosotros tenemos varios tipos de habitaciones. Tenemos cinco tipos de habitaciones a diferencia del resto de los hoteles. A pesar de que fuimos el primer hotel, aún así tenemos un mix, así le llamamos en los hoteles, un mix de tipos de habitación que nos permite recibir corporativo, porque tenemos 74 habitaciones sencillas. Nos permite recibir grupos, porque tenemos 22 habitaciones dobles, 11 habitaciones junior suite, que es una categoría superior a la habitación estándar, y 27 habitaciones suite, que puede ser para corporativo también, así como dos habitaciones premium, que es una habitación master, para una persona que tiene el doble del espacio del resto, y una presidencial, que es prácticamente un pequeño apartamento, en el séptimo piso que ahí fue donde se quedó Howard Hughes. Es un edificio icónico para Managua, no solo por este tipo de historia, sino porque sobrevivió a este terremoto mortal de 1972, pero también fue el edificio donde toda la prensa extranjera se alojaba mientras en Nicaragua era noticia mundial. ¿Crees vos que el hecho de que sea un edificio, un ícono de la capital, es un plus para el Crown Plaza, para atraer a la gente? Sí, definitivamente es un plus, lamentablemente en algún momento de la historia del crecimiento de Managua hacia el sur, pues pudo haber quedado a un lado tirado, relegado, a un lado de la ciudad, pero ahora con la nueva vitalidad que le ha inyectado a la zona, pues ya estamos otra vez en el ojo del huracán. Entonces sí, las mejoras obviamente que nos han beneficiado a nosotros, ya no nos ven como que estamos en otra ciudad, sino que estamos en la mera ciudad de Managua. ¿Y explota de alguna manera ustedes ese pasado histórico que es un potencial para el hotel? Sí, pero no queremos unir la parte peyorativa, porque muchas veces esa es la parte que nos toca ahora, hacer cambiar esa percepción que el cliente o que el huésped o el local tiene, el local más que todo, ha tenido del hotel, de que es un hotel que está en la zona antigua, que no hay nada bonito. Entonces sí queremos hacer un suite, un suite en el chip de las personas, de que esto es un hotel que viene para quedarse y que está nuevo y que está al mismo nivel o un poco más alto en calidad de servicio que los hoteles nuevos en la capital. Ustedes son un hotel pionero en el negocio de la industria hotelera en Nicaragua. ¿Qué valoración hacen del crecimiento de esta industria en el país? ¿Creen que está creciendo, que se estancó, que tiene potencial para llegar a más? Todos nuestros indicadores nos dicen que esto sigue, o sea, la cantidad de visitantes sigue aumentando, la demanda de espacios sigue aumentando, entonces realmente por eso es que nos tuvimos que actualizar, porque sabemos que sigue creciendo el mercado y para estar al nivel o para seguir compitiendo necesitábamos ponernos al día. Entonces sí hay indicadores de crecimiento en el sector y nos tocaba a nosotros ponernos al día. Una muestra entonces de eso el hecho de que hayan invertido más de 3 millones de dólares. Están enfocados en el viajero de negocio. Ustedes que están recibiendo este tipo de huéspedes que llega diariamente al hotel, ¿creen que Nicaragua se ha convertido en un destino para los inversionistas? Sí, pero falta. Sí, todavía falta promoción, falta ubicarnos en el top of mind de planificadores, de eventos internacionales, de hacerlo un destino. Todavía no somos un destino a nivel internacional buscado. Nosotros que hemos tenido oportunidad de ir a promover el hotel en otros mercados, pues realmente sí nos falta todavía llegar y falta más promoción. Nosotros como parte de la cadena IHG tenemos un respaldo muy importante para promovernos, sin embargo sí falta todavía un empuje mayor para posicionarnos realmente como un destino tanto para turismo como para un turismo de convenciones. Eso te iba a preguntar, porque hay toda una industria de esto que llaman turismo de convenciones. Vemos que posiblemente en Centroamérica Panamá está en la punta con todas las inversiones que se han hecho en el tema de hotelería. ¿Cómo se ubican ustedes? ¿Cómo está el mercado nicaragüense en el tema del turismo de convenciones? Lo que pasa es que, bueno, Panamá es que tiene una gran, gran, gran ventaja que se llama Copa, aeropuerto. Entonces eso le da un plus mucho, o sea, una ventaja súper competitiva respecto a Nicaragua u otro país de Centroamérica. Bueno, puedo hablar de El Salvador, pero hay otras condiciones con El Salvador, pero en el caso de Nicaragua nos falta. Sí hemos hecho muchos intentos, muchas iniciativas, Canatur, Confenitur, por ejemplo, que viene ahorita en junio. Las múltiples empresas de organizaciones de eventos. Hay un grupo de personas que realmente están haciendo mucho por este segmento, por este turismo, pero todavía falta. Como te mencioné anteriormente, nosotros hacemos nuestro granito de arena a través del apoyo que nos da IHG como la cadena dueña de la marca Crown Plaza. Pero sí, creemos que falta un poco más todavía. De hecho, una de las principales inversiones que ustedes hicieron en el hotel fue este centro de convenciones que se ha convertido en un referente para la industria en Nicaragua. El centro de convenciones fue realmente una visión adelantada a su tiempo. Nosotros sí hemos ganado mucho espacio en este tipo de eventos. La próxima etapa de esta renovación, por eso te decía que es un poquito más de 3 millones de dólares, es el centro de convenciones. Ya iniciamos una parte con la actualización tecnológica. Hemos puesto pantallas integradas, data shows integrados, pantallas que están en la entrada de cada salón para anunciar los eventos que están en ese salón. Instalaciones, por ejemplo, fibra óptica, que no todos los hoteles lo tienen, ni ni siquiera otros centros de convenciones por aquí. Entonces tenemos el adelanto tecnológico en proceso y falta el adelanto, la actualización, mejor dicho, de elementos arquitectónicos, que es lo que va a hacerse en el resto del año. Por ejemplo, vamos a cambiar puertas, cosas más tangibles, puertas, alfombras y detalles arquitectónicos para darle una imagen más parecida a lo que hicimos en el hotel, que es súper contemporáneo, moderno, minimalista. Entonces sí, sí, esa es la vía que vamos a tener en el centro. Y ahora que estamos a las puertas de la Semana Santa y las personas están pensando, bueno, ¿y qué hago en Semana Santa? ¿Ustedes tienen algún tipo de oferta? Sí, para los que no quieren salir, no quieren molestarse con la arena, con el sol, con las calles, con lo peligroso, el tumulto, vamos a tener desde el día miércoles hasta el domingo, parrilladas, bueno, no son dominicanas, parrilladas de Semana Santa, con dos combos, un combo con bebida, un combo sin bebida, así como una tarifa de estadía, con acceso para cuatro personas, con desayuno incluido y una habitación, puede ser sencilla o doble, ese combo está en 150 dólares más impuesto. Entonces, nosotros podemos hacerte dar la información para que puedan comunicarla. Igual creo que debe estar disponible en el sitio web del hotel. La tenemos anunciada en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram y en la de Twitter. Entonces sí, hay muchas oportunidades para que nos puedan contactar para tener más información de las promociones de Semana Santa. Bueno, la invitación está hecha para la audiencia. Muchas gracias, Loida, por acompañarnos hoy en el programa. Gracias a ustedes.